Allá en oriente, la región montañosa Donde vivía una rosa que jamás olvidaré Quise arrancarla de aquel jardín florido Y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así Allá en oriente, la región montañosa Donde vivía una rosa que jamás olvidaré Quise arrancarla de aquel jardín florido Y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tienes que tocarme a mí El florero soy Que vengo pasetas Si quieres comprarme una Ábreme la puerta Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tienes que tocarme a mí Ae, ae, ae la jardinera Ae, que linda está esa morena Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tienes que tocarme a mí Un son sabroso de oriente Tienes que tocarme a mí Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tienes que tocarme a mí Un son sabroso de oriente Un son sabroso de oriente